Yo quisiera concluir con una reflexión brevísima además porque Tere Castro hizo el nombre de favor de adelantar un poco el papel que a mí me correspondía y el doctor David Barkin también, de retomar y problematizar, no sólo resumir sino problematizar algunas de las ideas que aquí se expusieron que realmente, y se los digo en serio, quienes hemos estado en otro tipo de seminarios de similar temática estuvimos ante exposiciones de altísimo nivel, creo yo que eso enriquece las labores tanto del programa de investigación del mundo en el siglo XXI como las tareas del programa de posgrado de estudios latinoamericanos el reto al que nos enfrentamos es monumental, es cierto pero no consiente entregarnos, y en eso coincido con lo único que ha planteado Andrés Barrera no consigue, digámoslo así, el entregarse a un escenario apocalíptico que genere también respuestas apocalípticas o un mesianismo apocalíptico como a veces hace por ejemplo Laura Guillet u otros autores lo que sí nos plantea es un enorme cúmulo de contradicciones quizás como Marx detectó que el capitalismo consistía en un enorme cúmulo de mercancías ahora descubrimos que hay un enorme cúmulo de contradicciones dentro del capitalismo el capitalismo funciona como un sistema y que como tal sistema tanto en los organismos vivos como en las sociedades históricas los sistemas están expuestos a un funcionamiento que combina tanto antagonismos, concurrencias y complementariedades y en ese sentido combina en su funcionamiento, en sus regularidades escenarios de orden con escenarios de desorden lógicas de equilibrio con lógicas de perturbación la organización con la desorganización el neoliberalismo y más hablando desde este país evidentemente se muestra no sólo como una economía política del desastre sino como el desamparo hecho principio de gobierno y una política sistemática de aniquilación y por tal razón justamente las alternativas que nosotros encontramos en un escenario de crisis con esta lógica en la cual justamente se impone el escenario de perturbación y el escenario de desequilibrio y de desorganización tocará justamente en ese ángulo en el cual los clásicos apostaban se ha citado aquí a Thompson, se puede citar a Polanchi en la lógica del sustento, en la lógica de las economías morales de la multitud podríamos citar también ese énfasis de Orwell en la moralidad de la gente común en esa apuesta candiana a la ética del último hombre como esas posibilidades en donde lo comunitario, la solidaridad, los principios de reciprocidad sean aquellos que de algún modo u otro contengan esta barbarie sistemática a que ha orillado a todo el sistema como sistema capitalista mundial el neoliberalismo y elegir principios que quizás no nos coloquen en los límites de estos postulados de una sociedad utópica como la que imaginan ciertas ideas y ciertos postulados sino en una sistemática construcción desde abajo que bajo estos principios nos permita de algún modo u otro contener en políticas cotidianas, en maneras de hacer política que entienden a esta como un conflicto y como un enorme conflicto permanente la posibilidad de algún modo u otro de contener esta barbarie y en esa contención de la barbarie ya estamos pensando con John Sachs el siguiente año hacer la segunda parte de este seminario que creo yo va a ser igual de nutrido, igual de rico en estas reflexiones y que erige ya la posibilidad de que nuestro trabajo no es solo una línea que defiende un proyecto de investigación sino que de algún modo u otro se sintetiza también como un programa de lucha muchas gracias 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 por ver el video